saludito mi gente por acá andamos ya en movimiento queremos hacerles por acá un bonito contenido en lo que es la naturaleza y pues los vamos a adentrar un ratito acá por acá por este lado hay unos caminos y vamos a entrar por ahí y aprovechando que todavía un poquito la claridad del sol se puede notar porque ya se nos va a ocultar amigos así es de que vamos a iniciar la caminar así es de que pues este día nos ha salido bastante bien porque el sol estuvo pegando bastante casi todo el día y han habido presencias de nubes pero se han quitado rápidamente pero vamos a seguir así y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y aquí abunan los cuervos Bueno vamos a continuar un poquito más Así pues vamos a ir viajando amigos Estos bonitos contenidos que les andamos haciendo por acá en la naturaleza Así es de que vamos a continuar más adelantito Para seguirles mostrando un poquito de todo lo que vamos encontrando por acá Verde si no van a ver porque estamos en tiempo de nieve amigos Tiempo de winter Así es de que verdecito se va a poner hasta ya cuando va a entrar el verano Siete que si no se han suscrito amigos En cualquiera de mis dos canales en YouTube Pueden hacerlo en lo que es El Salvadoreño Forever O Adilio Vlog Son mis dos canales en YouTube Y me ando cubriendo amigos un poquito Porque es que está haciendo viento Y yo para el frío no soy muy bueno